¡Hola! Bienvenidos al primer vídeo de mi canal, soy PumpkinPieGirl. En este pequeño rincón de YouTube encontraréis vídeos sobre compras, menús y recetas keto. ¿Empezamos? La mayonesa suele ser mejor casera, pero a mí siempre se me pone mala, así que de vez en cuando compre una de bote. Queso San Simón, me encanta, uno de mis favoritos. Queso Brie, recordaba que no me gustaba, lo compré para ver si me gustaba ahora y no me gustó. Espárragos, me chiflan los espárragos. Queso de cabra, estaba bastante bueno. Champiñones. Canónigos para hacer ensaladas. Crécol. Y unos cuantos aguacates. Y hasta aquí la compra de este día. Chau. 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 Chau.